¿Qué es lo que ha sido tu profesor? La vida del retiro para un profesor es más doloroso que trabajar y nosotros estamos preparados para eso, sobre todo los profesores normalistas estamos preparados para formar, educar alumnos, educar jóvenes, muchas generaciones han pasado por nuestras manos Con orgullo, con gran alegría en el fondo hemos transcurrido 44 años de mi profesión para la que fui formado Yo tengo 42 años de servicio, han sido con altos, con bajos, pero sacando un resumen yo creo que lo he hecho bien He tenido buenas experiencias, he tenido alumnos que le reconocen en la calle el trabajo a uno, que lo acogen bien Pero me doy tranquilo con el deber cumplido, con la sensación del deber cumplido y ahora a descansar, a disfrutar de la vida Con no mucha salud, pero con harto tiempo y espero que me dure la salud un poquito más Mi labor como profesor en la escuela E-139 del barrio Usta Estación Ahí terminé mi carrera, de ello pasaron 43 años al servicio de la educación Conocí muchos alumnos, muchas personas que todavía los recuerdo Y en muchas ocasiones me saludan, me pillan de sorpresa, ya no recuerdo el tiempo que ha pasado Y tengo muy buenos recuerdos de la educación Y aquí estoy hoy día, ya terminando mi carrera profesional Como dije, ya con 43 años de servicio a la educación Este es un momento especial, en donde se me viene a la memoria un cúmbulo de experiencias, de motivaciones, de cosas lindas, del amor de mis niños Y me siento un poco triste y a la vez contenta por haber entregado lo máximo de mí Para mí la Comunidad de San Carlos significó todo Me lo demostraron el otro día en la despedida que me dieron En donde toda la escuela de 140 se volcó entre los niños y apoderados En un aplauso fervoroso, en donde me hicieron llorar y lloraron ellos también Así que Comunidad de San Carlos, muy agradecida En este ocaso de mi carrera docente Me encuentro muy agradecido de todos los que me ayudaron a forjar mi futuro Desde un inicio de mi actividad docente Creo sinceramente que es importante a mi familia Y a todos los que me ayudaron en esta situación 47 años de servicio, no se cumplen dos veces Sinceramente, un poco emocionado por esta situación Y también esperar y agradecer a todos mis colegas y a aquellos que están empezando A instarlos a que sigan por este camino, por esta senda de la docencia Es bonito, es sacrificado, pero estoy muy agradecido, digo nuevamente Gracias a mi familia y gracias a los que me ayudaron a forjar todo mi futuro como docente Gracias a mi familia y gracias a los que me ayudaron a forjar todo mi futuro como docente Gracias a mi familia y gracias a todos los que me ayudaron a forjar todo mi futuro como docente Saludamos en primer término a nuestras autoridades e invitados especiales. A los señores profesores y profesoras que en el día de hoy se acogen a su merecida jubilación. Los helados días de abril encaminan a muchos de los profesores aquí presentes a retroceder su memoria, en donde muchos de ellos llegaron a los valles de Itihue a mostrar el camino mejor a muchos niños y niñas de San Carlos. Otros dejaron estas tierras y se prepararon para retornar a su terruño a entregar enseñanzas y aprendizajes a jóvenes que hoy son brillantes profesionales y hombres de bien. Estos docentes hicieron un largo y brillante caminar construido con desafíos de esperanzas, ternura, sacrificios, dolores y alegrías que han quedado grabados en su alma de profesor y maestro. Hoy, el camino está cimentado. La meta tranquila y segura los acoge a todos como vencedores con la satisfacción del deber cumplido. Educaron y formaron ciudadanos de bien para el progreso y desarrollo de Chile y la sociedad toda. A continuación, alumnos del grupo de guitarra clásica del Liceo Diego Portales Palacuelos nos interpretarán los temas Greenwood, tema renacentista y tierra mestiza de folclor mexicano. A continuación, alumnos del grupo de guitarra clásica del Liceo Diego Portales Palacuelos y呈ando en general. G IXO anci. G IX. ¡Gracias! ¡Gracias! A ellos se entregaron su sabiduría, su cariño, paciencia, dedicación, bondad y amor para transmitirles sus saberes y valores. Son 26 profesores y profesoras que representan la diversidad de nuestra comuna. Tenemos de todos los niveles de educación que hoy imparte San Carlos. Dos parvulares, me voy a permitir nombrarlos porque creo que no vamos a tener otra ocasión de encontrarnos todos. Yo les agradezco a cada uno de ustedes la oportunidad que me han dado, por un lado, de conocerlos, de compartir el desafío de la educación de San Carlos y espero que la orientación que les he dado en este tiempo les haya servido. Están con nosotros la educadora Margot Ávila Guerrero de la Escuela Sofonos Parra y la tía Violeta Zúñiga Landaí. Por muchos años tuvieron la misión de recibir a los más pequeños de nuestro establecimiento educacional junto a otras tantas educadoras que tenemos. Gracias porque seguramente, de la mano en el primer día, condujeron a sus niños hasta entregárselos a la enseñanza básica. 11 profesores de enseñanza básica fueron invitados a esta ceremonia. Don José Larnica Andradez del Liceo Politécnico, la colega Vilma Herrera Ortiz de Niquimue, Hilda La Azulilla de Cachapual, Nelson Manrique Ávila de Joaquín del Pino, Rolando Montenegro Latapia de Escuela Montevlanco, Eulofio Muñoz Coria de Quilelto, Edith Zeferina Virguelme Contreras de Montevlanco, María Elizabeth Martín Toro de la Merced, Juan Manuel Torres Sandoval de Domingo Ruti, Rosamín Rivas Vega de Bebetaparra y Roberto Vázquez Valencia de Montevlanco. Ellos fueron continuadores del trabajo de educación parvularia en el campo, en la ciudad, y muchos de ellos cumplieron varias labores, incluso conduciendo la escuela como directorio, jefe técnico, en forma temporal, y hoy día les despedimos y les agradecemos toda su entrega. En la educación especial de integración y en la diversidad de nuestra comuna, tenemos a dos profesores, Ema del Pilar Vera Mercado del Renacer y Viana Barrera Insunza de la Escuela Joaquín del Pino. Aportando con su bondad para que estos niños y jóvenes que tienen dificultad de aprendizaje pudieran insertarse a nuestras escuelas o nuestros liceos normales o comunes con la educación regular. En la enseñanza media tenemos a seis profesores que hoy día fueron convocados a esta sala. Pedro Luis Burgas Venegas, del Liceo Agrícola, uno de los pioneros del inicio del liceo, gracias a don Pedro. Don Ciro Gajardo Fuente, eterno profesor de Industrial del Liceo Politécnico. Dalilo Pinchera Mardones, profesor de Inglés, que trabajó en el liceo y anteriormente en el CEIA. Don Esteban Veloso Reyes, profesor de Biología y Química del Liceo Politécnico. Sergio Zúñiga Monal, del área industrial del liceo, que también por mucho tiempo nos acompañó con la música para ser más gratos en la estadía de nuestros estudiantes. Y don Eduardo Lentelier Venegas, que cumplió labores tanto en la enseñanza del diurna como nocturna y en múltiples talleres porque para él la música la llevaba en la sala, o la lleva. Gracias, colegas de enseñanza media. Dice una oportunidad a su descanso merecido de la jubilación, Don Carlos Antonio Cuevas Jaque, jefe técnico de la Escuela General Zofarón Parra en Mosilla. El colega Cuevas en este momento creo que está en Italia viajando a encontrarse con su familia y nosotros el viernes pasado le entregamos sus documentos para que pudiera ir tranquilo porque creo que entregó toda una vida a San Carlos en el deporte, en este escolar y finalmente como jefe técnico de la Escuela General José Miguel Zofarón Parra en Mosilla. Y también el profesor, jefe de UTP, Don Pedro Moñón Pásquez, jefe técnico del Liceo Politeño Cavitán y Naceros Carrera Pinto, que realizó, tengo entendido, toda su vida profesional en dicho liceo, primero como docente de lenguaje o castellano y actualmente como jefe de la Unidad Técnica Pedagógica del Liceo. Muchas gracias. Y también despedimos a tres destacados directores. Don Oscar René Cirpinilla, que terminó su función en la Escuela Cachacobal, la señor Isolina Sánchez Toro, que terminó su función en la Escuela de Linguén y la señora Hortensia Saldía San Martín, que terminó su función en la Escuela Profesor Manuel Castillo de Lazo. Un especial reconocimiento porque yo a ellos los vi avanzar en su desempeño profesional en distintos lugares de la comuna. Recuerdo que el señor Cirpinilla estuvo en cuatro o cinco escuelas muy pequeñas primero, hasta que fue director de las juntas para terminar en Cachacobal. Recuerdo a la señora Maizolina Sánchez Toro en la Escuela de Junquillo. Allá tenía una escuela preciosa, con mucha unidad, y se vino a la Escuela de Linguén, que la dejó, yo creo que en muy alto sitio, no solo de la infraestructura, sino que del desarrollo y avance con su estudiante. La colega Hortensia Saldía San Martín, recuerdo haberla recibido por el año 90, y le fue a entregar la Escuela de las Garzas, una pequeña escuela unidocente, que terminó siendo unidocente y finalmente se fue a la Escuela Profesor Manuel Castillo de Lazo, que lleva el nombre de un destacado profesor nuestro que tuvo un accidente y falleció en él. Así que les agradezco a todos a quienes nombrados por su importante aporte a la educación de nuestra comunidad. Creo que la madre de madre, la vieja escuela normal, porque aquí se van varios normalistas, debe estar orgullosa de cada uno de los que pasaron por sus salas. Y este verso, se fabrican en santa armonía las hermosas antorchas de amor, conquiremos al campo chileno a mostrar el camino mejor. Creo que los profesores normalistas y los profesores rurales pueden estar satisfechos con la labor realizada, porque han entregado, creo que todo lo que podía, el beneficio de nuestros estudiantes. Finalizo expresando la gratitud del Departamento de Educación Municipal de San Carlos, por el valioso aporte que cada uno de ustedes realizó a las generaciones de niños, niñas, jóvenes y adultos de San Carlos, como también a vuestras comunidades. Que la nueva etapa que hoy inician sea de descanso, satisfacciones, oportunidades para compartir con vuestros seres queridos, y que fundamentalmente tengan buena salud. Que disfruten la vida. Colegas, todos, gracias, muchas gracias y muchas felicidades. Solicito pasen adelante los siguientes profesores. Margot Ávila Guerrero, Pedro Luis Ramón Burgos Venegas, Don Silo del Carmen Gajardo Fuentes, Don José Orlando Gatica Andrade. Hilda Rosa Lázaro Cubilla, Nelson Ricardo Manríquez Ávila, y Rolando Eugenio Montenegro Tapia. Gracias. 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 La alumna Chiara Sepúlveda Macías, del sexto año básico de la Escuela General Domingo Urrutia, nos reclama el poema Soy Maestra. Soy maestra. Cuando digo que soy maestra básica y comedia, la gente en general responde con un ¡Oh! Tan pesado que me gustaría exclamar. ¿Dónde más puedo atar moños al pelo, ajustar cinturones y ver un desfile de modas a diario? ¿Dónde, aunque me vista de la misma manera, me dirán que mi vestido es bonito? ¿En qué otro lugar? Más. ¿En qué otro sitio, si no allí, me abrazaría un apuesto jovencito y me diría que me quiere? ¿En qué otro sitio olvidaría mis penas porque tengo que atender tantos arañazos, cabezas y corazones afligidos? ¿Dónde eres tan importante que hasta le has limpiado a los mocos a la estrella del desfile? ¿Quién recibe más flores que yo? ¿Dónde más podría guiar en la escritura de sus primeras letras una manito que quizás algún día escriba un libro? ¿Dónde más te harían un retrato gratis? ¿En qué otra parte estarías en primera fila viendo la ejecución de grandes obras de arte? ¿Dónde conservaría mi alma joven? ¿Si no anden en medio de un grupo cuya atención es tan efívera que debo tener a mano una caja de sorpresas? ¿En qué otro lugar derramaría lágrimas porque hay que dar por terminado un año de relaciones felices? Me siento grande trabajando con pequeños. A todos ustedes maestros que tanto siembran para que otros recojan. Gracias. Aplausos Procedemos a hacer entrega de distinciones al segundo grupo de maestros. Don Eulogio Esteban Muñoz Coria Don Pedro Egidio Muñoz Vázquez Don Danilo Enrique Pincheira Mardones Edith Zeferina Riquelme Contreras Esteban Aurelio Veloso Reyes Sergio Divaldo Zúñiga Gamonal Violeta de la Rosa Zúñiga Landaeta Hortensia Saldías San Martín y Solina Sánchez Toro A continuación el señor alcalde de la comuna Don Hugo Nayir Díaz Pura hace uso de la palabra La verdad es que para mí este momento es realmente emotivo y también de mucho sentimiento al margen de algo que les voy a decir después ustedes son profesores y cumplen una función tremendamente importante en la vida de una comuna de la familia de sus hijos y de todos los chilenos que somos o los extranjeros que están en nuestro país lo más hermoso y que ustedes son de una generación en que ni la lluvia ni el barro ni los terremotos ni nada los detuvo en mis tiempos de agricultor muchas veces viajaba por los campos donde tenía que hacer algo y me encontraba con algún profesor haciendo dedo o esperando la micro que demoraba mucho en pasar que era una y y no aflojaba y hacía en clase incluso participaban en la comunidad incluso sembraban con ellos o criaban chanchitos o pachachitos o corderitos o hasta vacunados y le daban un toque maravilloso a la representación del profesor en el lugar podríamos decir que era como el alcalde chico o era como el ser humano jefe de la tribu pero era una persona que manejaba su centro y era nombrado en la urbe como también era muy nombrado en la parte rural me contan muchas veces que ya sin conocer al director de algún lugar de Torrecilla de Chicalino de Quibes o de Dubuín de todos los lugares hasta que un buen día volví de Valparaíso cuando fui allá nombrado inspector de puestos internos y mis profesores me llamaron a hacer clases por ahí en el año 68 yo que se hace el servicio en 66 y veo que el 80 o 90% de los que están aquí fueron mis compañeros de trabajo profesores de alguna área y yo profesor de otra área creo que el 80% y no me equivoco son justamente los que en esta oportunidad emprenden el vuelo dejan de hacer clases y creo que van a recordar igual que yo con mucho dolor pero también con mucho cariño y también muy felices de su etapa cumplida y muy felices también ahora de poderse dedicar a lo de ellos a su familia a muchas cosas que quieren hacer desarrollarse seguramente en institución desarrollarse en algunas artes en algún tema porque creo que ningún profesor se relaja al extremo de decir yo me quedo en mi casa no, no conociendo el espíritu y conociendo la vida que iniciaron desde jóvenes desde 19, 20 años muchos con el sistema normalista al igual que el sistema del Instituto de Contadores de Sillán de donde yo salí eran paralelos uno en educación los normalistas y los comercialistas y así jugábamos a todos al fútbol jugábamos al básquet como lo hacíamos con Montenegro que siempre nos acordamos el director que estuvo en Montenblanco y reemplazando y después continuó con sus funciones de profesor y que hasta el día de hoy participa en algunos nacionales si no me equivoco como lo vi en la prensa y también en más de algún permiso que solicitó que se lo dedico mucho cariño incluso lo nombre lo digo porque se merece esa mención especial de representar a nuestra comuna al deporte y hacer hasta el día de hoy una muestra de lo que puede un profesor y voy a hacer un aplauso mi amigo eso es un profesor mencionado pero quisiera mencionarlo a todos y a uno por uno y todos tienen cualidades maravillosas no, acordamos de los chauculanos aquí con mi amigo que yo le decía que en agosto teníamos que celebrar esto pero él se adelantó para abrir los que lo conocen son sus amigos entienden el chico los que no mañana mañana se lo pueden y así bueno con todos los que están acá y se van hoy día pero se van porque no están en horario de trabajo pero no se van de nuestros corazones ni se van de los establecimientos porque sus establecimientos son y siguen siendo de ustedes nadie les va a prohibir y les va a decir que no tienen a qué ir el que quiera ir el que quiera pasear el que quiera colaborar en algo bienvenido a nuestro sistema educativo que ustedes crearon que ustedes hicieron durante tantos años siempre se dan y seguir haciendo de ustedes quiero terminar mi palabra agradeciéndole y diciéndole con mucho sentimiento que me alegro que ahora tengan el logro de ese futuro esperado cuando uno empieza yo creo que estamos empezando en esa época creyendo que a los 48 años o a los 50 íbamos a estar jubilados con el sistema antiguo del famoso MP o de los empleados públicos o de la caja de empleados públicos y hoy día estamos a los 65 los varones retirándonos aunque continuamos a veces los arroba y las mujeres a los 60 bueno así son las cosas así cambian las normativas así cambian las ilusiones o cambian las expectativas pero lo importante es que nunca dejamos ni somos vencidos ni tampoco amargados ni tampoco escuchados al coche estamos siempre al frente y seguiremos estando ustedes los profesores de Chile de San Calvo felicitaciones y más sinceros sentimientos en esta oportunidad muchas gracias vamos al tercer y último grupo Emma Vera Mercado Viviana Barrera Insunza María Elizabeth San Martín Toro Juan Manuel Torres Sandoval Oscar Sid Pinilla Eduardo Letelier Venegas Rosamín Rivas Vega y Roberto Vázquez Valencia Vázquez 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 La alumna Cris Paredes, del Liceo Diego Portales Palazuelos, nos canta a continuación Sueño Imposible. Soñar, imposible soñar, vencer al invito rival. Soñar, sufrir el dolor insufrible, morir por un noble ideal, saber inventar el error. Amar con pureza y bondad, querer en un sueño imposible. Soñar, con fe, una estrella alcanzar. Ese es mi azar y lo he de lograr. No importa el esfuerzo, no importa el lugar, saldría a combatir. Y mi lepa será defender la virtud, aunque deba al infierno pisar. Porque sé, que si logros de bien, anda en noble ideal. Dormirá, mi alma en paz al llegar, el instante final. Luchar, luchar por un mundo mejor, perseguir lo mejor que hay en ti. Llegar, donde nadie ha llegado. Y soñar, lo imposible soñar. Pondremos término de esta ceremonia con la entonación del himno a San Carlos. Pondremos término de esta ceremonia con la entonación del himno a San Carlos. Pondremos término de esta ceremonia con la entonación del himno a San Carlos. Pondremos término de esta ceremonia con la entonación del himno a San Carlos. Pondremos término de esta ceremonia con la entonación del himno a San Carlos. Gracias.